El artículo 7 de nuestra constitución nos dice, se prohíbe la existencia de hijos armados. Se prohíbe la existencia de hijos armados. Y ahora que saben que van a perder, están asustados y por eso quieren tomar las tapas de todo. Y prevenamos nuestra libertad. Rodrigo Ávila, presidente. Vota por arena. Rodrigo Ávila, presidente.